¿Qué ha implicado esto? Entre otros aspectos, ha implicado que la pobreza, que es uno de los temas más relevantes en nuestro país todavía, se ha ido cayendo. Acá hay un estudio que viene del año 1850 hasta hoy día que muestra que la pobreza cayó muy poco en el siglo anterior y empezó a caer fuertemente en el siglo de 1900 hasta el año 1980. Después tomamos la famosa encuesta CACEN que decía que estábamos cerca de un 40% de pobreza en el año 1990 y llegamos al 14% en el año 2011. Obviamente es un gran logro, pero obviamente todavía tenemos un camino importante por delante. Por un lado, en el ranking de competitividad que hace el World Economic Forum, el último ranking, Chile, alcanza el lugar 33. Bueno o malo, para mí, regulé que no más. Básicamente con esto no llegamos al mundial, quedamos fuera. En primer lugar, Suiza, después Singapur, Estados Unidos. Y ahí después una serie de otros países como Finlandia, Alemania, etc. Entonces estamos en la medianía de la tabla. No está muy bien. Obviamente con respecto nuevamente a América Latina, bastante bien. Comparándonos con Brasil, México, Perú y otros. Pero obviamente también viendo que en el ranking, ¿qué ha pasado con Chile? Estábamos en el lugar 27 en el año 2005. Mantuvimos el lugar, subimos y después empezamos a caer. Por lo tanto, algo no estamos haciendo tan bien, porque en términos relativos, Chile ha perdido competitividad, ha perdido valor. Por otro lado, si vemos lo que es la distribución del ingreso a nivel mundial per cápita, vemos que Chile está solamente en el lugar 54, entre 185 países. Lideramos América Latina, pero estamos muy lejos de los países más desarrollados. De hecho, el corte del 10% está en el doble ingreso per cápita, vale decir casi 40 mil dólares, que es Irlanda. Y obviamente el número uno es Qatar, ¿cierto? Y sigo por otros países. Así que ahí también estamos bastante lejos de ni siquiera pensar en ir al mundial. ¿Qué otros temas son relevantes, creo, en nuestro país? Pensando en el mediano y largo plazo, la productividad. Acá hay un estudio que muestra el PIB bruto por hora trabajada, en donde, bueno, acá tenemos Estados Unidos, esto es del año 1950 hasta el 2003. Estados Unidos en este periodo ha multiplicado por prácticamente 3,5 veces su productividad. Finlandia, interesante, ¿no? Prácticamente lo ha multiplicado por nueve veces. Argentina, ha aumentado, pero muy levemente. Y Chile, que si bien ha crecido fuertemente, miren acá, está prácticamente al mismo nivel que Finlandia en el año 1950. Nosotros fuimos capaces de pasar de, no sé, de 5 a un poco más de 20, en cambio en Finlandia de 6 o 7 a casi 50. Algo pasó en el camino. También está asociado al anterior, ¿cierto? La productividad de factores. Ustedes saben, ¿cierto? Acá tenemos a nuestro profesor Juan Eduardo Coimas, ¿cierto? Que tenemos tres factores de crecimiento. El capital, el factor trabajo y la productividad de factores. ¿Qué ha pasado en Chile en los últimos años? Casi nada. Prácticamente una muy baja porción de crecimiento aplicada por la productividad. Ahí tenemos un tema. Obviamente ahí, al final, alguien dice, bueno, ahí tenemos el tema de la educación. Efectivamente, ahí son los grandes temas que tenemos pendientes. No el único, por cierto. Pero ahí tenemos un tema pendiente. Si queremos que Chile vuelva a crecer rápidamente, tenemos que ser capaces de aumentar esta productividad. Si no, nos vamos a quedar en un nivel intermedio. No vamos a ser ni ricos ni pobres, sino todo lo contrario. Bueno, la reforma. Sabemos que esta reforma se planteó con múltiples objetivos. Recaudación, desigualdad, etc. Cambios en rentas de actividad, FUD, nuevos FUD. Reducción, entre paréntesis, la tasa marginal de global complementario para las personas. Bienes raíces, incentivos de ahorro, alcoholes, renta presunta, etc. Atribución de impuestos internos. Muchos objetivos y muchos cambios y muchos instrumentos. Bueno, como ustedes saben, antes del acuerdo que se firmó en julio, había distintas opiniones. Ninguna de ellas muy favorable en general. Gente como Javier Echeverry, que es el director de impuestos internos, que hablaba sobre las atribuciones del servicio. El mismo Andrés Velasco, que hablaba sobre los problemas que tenía esta reforma. Eduardo Aninat, Manuel Marfán. Puse solamente a personas de la concertación para que no me digan que estoy sesgado. Bueno, concertación no la mayoría, no sé cuál de las estarán algunos de ellos ahí. Básicamente una muy mala reforma. Muy mala. Independientemente que los fines podrían ser el objetivo muy noable, pero muy mala. Después se llega al protocolo de acuerdo el 8 de julio. Algunos con caras más alegres o menos alegres. Algunos señores ahí se tenían que dejar atrás la retroexcavadora porque no le estaba funcionando mucho. Y se llegó a una serie de cambios. No voy a entrar a cada uno de ellos. Pero básicamente los cambios tienen que ver con mejoras en este proyecto. Mejoras en este proyecto que se planteó por parte del gobierno de la nueva mayoría. En donde van a haber aumentos caronados. Por ejemplo, el impuesto de primera categoría ya empieza a subir al 21% del 20%. A los vehículos, a los alcoholes. El 2014 sigue subiendo al taso de primera categoría. Se incorporan el famoso 14 PYME para las empresas más pequeñas. Teniendo menores niveles de impuestos. En el 2016 se empiezan a establecer otros elementos de aumento de la primera categoría. Una serie de cambios. La verdad es que una lluvia de cambio. Van a ir de forma paulatina. Teóricamente en el 2017 se acaba el FUD, pero va a haber otro FUD, un quasi-FUD. Y ahí empiezan a haber otra serie de cambios que no voy a entrar al detalle. Para llegar al 2018. Entonces uno dice, bueno, estamos listos, se acabó esto. No, creo que esto es una parte de la historia. Entonces, ¿qué pasa acá? Creo que hay varios temas que están hoy día pendientes más allá de la promulgación de la ley. Por un lado, como ustedes saben, el diablo está en los detalles. Por tanto, todo lo que tiene que ver con reglamentos, facultades interpretativas y circulares. Tienen que ser relevantes porque hay elementos que tienen que ser corregidos. O se tienen que ser declarados. Por un lado, esta es una reforma que llevó al sistema chileno tributario a ser extremadamente compleja. Yo creo que nadie en su sano juicio va a ser capaz de hacer una declaración de impuestos. Va a necesitar una serie de ayudas. Uno dice, bueno, no importa, el impuesto interno me lo hace. Sí, pero nadie la va a entender, va a ser una caja negra. Ahí es un tema relevante. Vamos a necesitar más abogados, más asesores tributarios. Y vamos a necesitar más ayuda. Y obviamente, acá probablemente van a haber muchos errores involuntarios de personas que definitivamente con buena fe no van a poder hacer una aclaración según los estándares nuevos. Pero obviamente, si no tenemos crecimiento, no vamos a llegar muy lejos. Y obviamente, ojo, acá dicen, bueno, hasta acá nomás llegamos, no hay más impuestos. Cuidado, hay tentación. Siempre hay tentación de nuevos impuestos. Tenemos Royalty, que se va a emprender para otros ámbitos, impuestos regionales. Y, a mi juicio, entender que la voracidad del Estado es prácticamente infinita. Siempre hay un buen motivo para tener otro impuesto. También, esto nos acaba acá, ¿cierto? El punto de vista de la incertidumbre. La educación, no sabemos nada. De la calidad, la sala de clases, bien, gracias. Sabemos que lo más importante es partir por la educación preescolar y de ahí hacia arriba. El tema laboral, ¿cierto? Que vienen reformas que pueden ser totalmente contrarias a la creación y a generar buenos empleos. El tema de la salud, no sabemos si van a existir la disapre o no van a existir. La asamblea constituyente parece que ya se acabó, pero no sabemos. La FP estatal, que es interesante, pero no resuelve ningún problema de los que tenemos. El tema de la mayor participación de empresas públicas en el mercado. También hay una agenda de competitividad, algo interesante. Pero, en mi juicio, es totalmente insuficiente, dado lo que tenemos hoy día. Entonces, en definitiva, a mi juicio, en este proceso de discusión o no discusión de la reforma tributaria, hay temas que son importantes. Por un lado, la Comisión de Hacienda no hizo la pega. Ahí el diputado Lorenzini y compañía, a mi juicio, hizo una lamentable misión. Creían que estaban haciendo un favor al país en aprobar, no sé cuándo, todas las leyes en cinco minutos. Cuando fue en el Senado, el tema se dio cuenta que efectivamente era muy mala. Hubo mayor diálogo y análisis en el Senado, pero pasamos, a mi juicio, un proyecto muy malo, a un proyecto menos que reguleguen. La inversión, claramente, se ha visto afectada y va a seguir siendo afectada, porque no hay duda, ¿cierto?, que hoy día los proyectos van a enfrentar menores rentabilidades. ¿Por qué? Porque, ¿qué le importa al empresario? La rentabilidad después de impuestos. Y esa, claramente, hoy día, ya su futuro va a ser menor. También, es importante las señales que se han habido al respecto. No se puede decir por una parte que los empresarios están en la campaña del terror, y después se dice, ¿cierto?, que se le está alabando y se le está invitando a hacer nuevos negocios en nuestro país. También, esta oleada de reformas que generan igual incertidumbre, directa o indirectamente, hacia futuro. Por otro lado, no basta pensar, incluso, en la política fiscal, más gasto público y la política monetaria, que se está acabando. Si estos menores rentabilidades van a ser suficientes. Y, básicamente, es clave retomar, como usted sabe, las confianzas, y pasar de los discursos a hechos concretos, para que este país, efectivamente, sea capaz de desarrollar. Entonces, en conclusión, básicamente, creo que en Chile lo veníamos haciendo razonablemente bien. Tenemos desafíos, obviamente, muy importantes hacia el futuro. Esta reforma, algunas todavía buscan ser refundacionales, con la retroexcavadora, no se agota en el tema tributario. Hay una serie de reformas, como ustedes saben, pro-Estado, en muchos ámbitos. Vienen importantes pasos más allá de esta aprobación de reformas tributarias, en donde el impuesto interno va a jugar un rol clave. Muy importante el rol del impuesto interno. Aún así, estamos a la puerta de alcanzar un desarrollo integral. Chile está hoy día a nivel de 20 mil dólares per cápita, y podemos ir avanzando en este ámbito. Pero, no nos perdamos. El motor del crecimiento es siempre el sector privado. Y, por lo tanto, necesitamos más emprendimiento, más innovación, más libertad para emprender. Y, a mi juicio, lo que nos falta es una discusión estratégica a largo plazo. En el sentido, quizás, tenemos que pensar en un pacto por Chile, tal como lo hizo México, hoy día está haciendo el presidente Peña Nieto con un pacto por México, y llevar a cabo, claramente, movilizaciones y reformas estructurales que no siempre son populares. Obviamente, los políticos, por definición, buscan maximizar los votos, pero también deberían buscar perpetuarse en el tiempo desde el punto de vista de dejar un legado. Y eso, creo que en sí nos falta. Estamos viendo muy el corto plazo, y eso, obviamente, nos está pegando. Bueno, y finalmente, como dijo este señor, como ustedes conocen, Yoda, gran personaje, es cierto, chiquitito, pero potente, dijo que en la vida no hay que tratar de hacer las cosas. Uno las hace o no las hace. Bueno, pues estamos acá. Así que, muchas gracias, y lo dejo con Bernardo. Gracias. 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 Gracias.